Natia, en todos estos años que llevas en Barcelona, nunca has protagonizado ningún escándalo extradeportivo, no manejas cuentas en redes sociales, eres súper respetuoso, incluso con el tema de esta realidad con Emelec. ¿Eso influyó en ti, la formación en el trono familiar, la formación en River? ¿Qué te hace ser tan diferente? Que tienes un verazgo en la cancha y fuera de ello. O sea, jugadores como tú, habría que clonerlos realmente. ¿Qué marcó esa diferencia para que seas como eres? Principalmente mi familia, mis padres. O sea, hoy en día, bueno, te agradezco estas palabras que decís. Si hoy en día estoy recibiendo estas palabras de tu parte, obviamente se las tengo que agradecer a mis padres, ¿no? Creo que los padres... Hay un dicho que me lo dijo una vez un amigo, o sea, como que las manzanas no caen tan lejos del árbol, ¿no? Y la verdad que, bueno, hoy me siento orgulloso de mis padres. La verdad que me enorgullece el hecho de que mis padres, mi papá, mi mamá, me hayan guiado de esa manera. Y, bueno, siempre inculcándome en el tema de los valores, de los principios, del respeto, por supuesto, sin lugar a duda, de la honestidad. Y, nada, se lo agradezco 100% a ellos. El hecho de, bueno, recibir estas palabras tú, ya te lo vuelvo a mencionar, creo que surge a raíz de eso, ¿no? El hecho de cómo se cría, con la gente que se rodea. Por supuesto que después tus padres llegan a un camino en que ya uno toma decisiones solos, ¿no? Pero, bueno, siempre las toma de acuerdo a los que los padres se lo han inculcado, por supuesto. Entonces, creo que se lo debo a ellos, ¿no? Claro. Y con el tema, justamente, de la familia. Yo sé que eres un hombre de familia, te encanta estar con Agostina, con tus bebés. Y resulta que, después del fútbol, la gente se pregunta, Matías será director técnico, Matías será dirigente, Matías tendrá una academia de fútbol. O sea, cuando tomes esa decisión, va a depender mucho también el tema este de la familia, ¿no? Porque si, por ejemplo, si decías ser director técnico, va a implicar también mucho tiempo de que va el fútbol, mucho tiempo lejos de casa, mucho tiempo sin poder estar con la familia. Eso ya lo vas pensando poco a poco. Sí, bueno, la verdad que lo hemos hablado bastante con Agostina, con mi esposa, ¿no? Por ahí la gente no conoce quién es Agostina. Y sí, bueno, son, por supuesto, muchas cosas que se tienen en cuenta. La verdad, hemos tenido la suerte de vivir 10 años en un mismo país. Por lo general, el futbolista también va muchas veces de un lado para otro. Y nosotros en estas cuestiones, capaz que no hemos padecido eso. La verdad que hemos pasado 10 años maravillosos acá en el país. Y por supuesto también que, a raíz de eso, pensamos el hecho de mañana, cuando deje el fútbol, todo el de seguir viviendo acá en Ecuador, ¿no? Porque nos encanta y principalmente porque vemos a nuestros hijos que disfrutan el hecho de vivir acá, con los amigos que tienen. Más allá también que nosotros somos muy familiares y muchas veces también nos agarra el hecho de poder estar con nuestros padres, con nuestros amigos de la infancia, en nuestra ciudad natal. Pero bueno, siempre también me encantaría seguir ligado al fútbol, ¿no? Desde algún lugar dirigencial, más desde el lado del futbolista, el ser técnico. Pero bueno, como que hoy también tengo en la cabeza 100% el hecho de salir. O sea, yo me siento bien, más allá de la edad, obviamente. Me siento bien el día que no lo sienta o el día que quizás que vea que los jóvenes de hoy en día me sacan demasiada diferencia en un entrenamiento. Por supuesto, sí, tener, como mencionábamos antes, el tema de la selección, la coherencia y el sentido de la realidad. De decir que debería dar un paso al costado. Así que, pero hoy en día, la verdad que me enfoco muchísimo en tratar de automejorarme y de seguir ligado en lo futbolístico. El día que, bueno, que ya pase para la otra vereda, ahí veremos. Obviamente, el hecho de la escuelita, en algún momento también una idea loca por el hecho de ser argentino y este tema de la carne, esas cosas. También un restaurante de carne, de parrilla. ¿Qué tal le ves con la parrilla? No, no, la verdad que no soy muy bueno. O sea, soy mejor comiendo. No, por eso es un buen matambre si haces, ¿eh? No, no, tengo amigos que la verdad que hacen muy bien. Justamente ayer comimos una asada y que lo hizo Dami y Dami Lanza. Ah, mentiras. Ah, Dami Lanza. Dami Lanza, sí, la verdad que es un fenómeno Dami. Entonces, si está él, la parrilla se la dejamos a él. Así que, pero bueno, son todas ideas por ahí locas que van surgiendo, ¿no? No, cuando hay una amistad por medio. Totalmente. Y hay temas de conversación. Pero bueno, te vuelvo a mencionar, siempre he ligado al fútbol. El fútbol me apasiona, es lo que amo. Es tu vida. O sea, es mi vida, creo que se lo he inculcado por ahí de más a mis hijos. Porque, o sea, no hacen otra cosa que jugar al fútbol. Tienen muchos juguetes ahí que ni los usan. O sea, tienen tele de garras ni los juguetes. O sea, juegan bien además, ¿eh? Solamente el fútbol. O sea, no hay otra cosa.